Llegando a su centro, un pontán o fuente. Conozco un poco de este lugar. Ahí tienen el arco. Y vamos a ver, vamos a entrar en este pequeño malecón. Y una enreda. Y el es muy bien enrique. Y el es muy bien enrique. Y el es muy bien enrique. Vendrino a tomarse fotos. Un tío haciendo ejercicio. Y entrando. Al pequeño malecón. Donde la gente un rato se divierte. Miren, miren, miren. Como los otros la pasan el primero. Un lugar tranquilo, lleno de palomas, patos, gaviotas. Miren, gente paseando. Vamos un poquito más adelante para mirar el agua como está. O el agua está clarito. O el agua está clarito. Y se llenando en este lugar de todo el país. No. Está muy arreglando y cada vez está más malita. Y cada vez está más malita. Ésta razaía. Ésta chorni muere. ¿Cómo no es el narofés? Bueno, nos vemos. qué tipo de música pero rústos saben los que los ciudadanos es muy popular en los años a todos los que nos vemos el primer día de nuevo el año 2021 Listo, espero que les haya gustado, a todos, para que conozcan como es Rusia ahora. Adiós, chao, residenia, adiós, bye bye. Adiós.